Les damos la bienvenida a ustedes presentes a este seminario de cierre de proyectar, manufacturar y construir de forma sustentable en madera contralaminada, que se realiza en el marco del proyecto financiado por Corfo, a través de la línea de difusión tecnológica adjudicado por el programa Polo Madera de la Universidad de Concepción. A continuación, queremos saludar a las autoridades presentes esta mañana. El representante del Comité de Desarrollo Productivo Región del Bio Bio, María Elena Cava, Ejecutiva Técnica, representantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, al director del programa Polo Madera, señor Fran Esilich, autoridades, directores y académicos de las diferentes universidades e institutos y empresas presentes. Y, en forma muy especial, agradecemos la presencia de los expositores internacionales de este seminario, Federica Morandi y Yanni Dalry. Antes de dar inicio a la exposición a este seminario, les pedimos que pongan todos sus equipos en silencio. Celulares, por favor. Y también les queremos recordar que tenemos equipos de traducción para la presentación de Yanni. van a ser utilizados simultáneamente en ese momento. A continuación, invitamos a pasar adelante al director del PDT, arquitecto y magíster en construcción en madera, señor Frenesilich, quien expondrá sobre los resultados del PDT en CLT. Durante esta intervención, también participará el señor Jorge Calderón, gerente de Crolambra. Buenas tardes. Antes que nada, disculpad la facha. Pensaba arreglarme, pero en realidad, estuve a esta última hora hoy día dejando cerrado el pabellón, en lo que van a ver hoy después en la foto. Alcanzamos a poner el techo y queríamos dejarlo hoy día cerrado y sellado completamente porque mañana se supone que vienen lluvias. Entonces, estuvimos en eso hasta último momento. Antes que nada, agradecerles la participación y la presencia a todos ustedes y comentarles un poco qué es lo que nosotros buscamos hacer en Polo Madera antes de empezar con la presentación netamente del PDT. El objetivo nuestro es difundir las buenas prácticas de la construcción en madera. Quizás no solamente la construcción, por ahora estamos enfocados en eso, también nos queremos meter en otras áreas y hemos asesorado y hemos ayudado a empresas a hacer cosas nada que ver, a lo mejor tablas de corte y cosas por el estilo. Pero hoy día estamos principalmente, digamos, el 99% de nuestro trabajo va en pos de la buena construcción en madera. Y cuando hablamos de buena construcción en madera significa que tiene que ser resistente al fuego, resistente a los hongos, resistente a las termitas, tiene que ser duradera. Todas esas cosas que frecuentemente se le achacan a la construcción en madera que dicen no, es una construcción liviana que dura poco y que en realidad no tiene las prestaciones que debiera tener. Bueno, eso en realidad no es así y a través de esta presentación quiero mostrarles un poco esas ventajas de la construcción en madera, qué es lo que se puede lograr si se hacen las cosas bien y por lo menos en nuestra mirada es la única manera de armar un futuro en el cual la construcción en madera tenga un espacio en Chile. Si seguimos haciendo las cosas mal, las casas se van a seguir pudriendo y si se siguen pudriendo, la madera va a seguir con el mismo problema de siempre. Y no solamente las casas, hay algunos edificios importantes que también nuevos que muestran ya deterioro y eso no debiera ser, eso no es culpa de la madera, es solamente culpa del maltrato de la madera. Tengo el pasador o lo pasan allá. Este es un escenario, hay algunas imágenes que quedó un poco cortada en la presentación, pero estos son los últimos ocho años de edificación en madera en altura, son edificios de más de siete pisos. Los más notorios probablemente son estos, hay algo que anda mal con la presentación. Este está en Australia, tiene diez pisos, once en la práctica, pero son diez. Ese está en Noruega, tiene catorce, ese está en Canadá, tiene dieciocho. Este es el alcalde de Londres que dijo que querían hacer un edificio de setenta pisos y lo están estudiando. El alcalde de Chicago, si pueden subir la presentación, que algo están dando mal. Lo pueden poner en modo pantalla completa, así pasa la imagen completa de la página. Bueno, este es un edificio en Chicago que están proyectando y dijeron que iba a tener ochenta pisos. Hace poco salió en las noticias, en Tokio, quieren llegar a trescientos cincuenta metros de altura, no encontré cuántos pisos eran, pero más o menos estamos hablando de cien pisos, en madera. Y ahí, por lo menos, la pregunta que debiera surgirles a varios es cómo. ¿Cómo? ¿Por qué si este material se deteriora tan rápido? ¿Por qué si este material es tan blando, se rompe, si es tan malo? Hoy día están pensando en hacer un edificio de cien pisos. Yo no sé si pueden llegar a imaginar un edificio de cien pisos completamente de madera. Es complejo. ¿Cómo? El cómo está dado principalmente por dos aspectos, si uno quiere. Es el CLT, este nuevo sistema de unión de madera. En el fondo tenemos maderas cruzadas, encoladas. Este es el esquema de montaje. En el fondo son piezas cruzadas para un lado y para otro. Y eso, así como dijo Ario Cecotti en un seminario el año pasado, Ario Cecotti, uno de los líderes del cálculo de la ingeniería en madera, sobre todo el CLT, dijo que estos paneles son infinitamente rígidos. Por lo tanto, estructuralmente el panel no es el problema. Ya la madera deja de ser el problema, ahora el problema pasa a ser cómo juntamos estos distintos pedazos que son infinitamente rígidos. Y ahí vienen los nuevos desarrollos. Tornillos. Tornillos no son los tornillos que uno encuentra en el comercio normalmente. A veces son los tornillos de este porte. Y por lo tanto, tampoco los taladros que uno encuentra normalmente sirven siquiera para poder entrar con esos tornillos en la madera. De distintos tipos, con hilo arriba-abajo, con hilo abajo, con hilo entero, para distintos usos y para distintas ocasiones y con prestaciones mecánicas espectaculares. También conectores de distintos tipos, distintas placas, NL, recta. Todos esos son desarrollos específicamente para la industria de la madera, y además específicamente para la industria de la madera maciza, especialmente el CLT. Y son desarrollos que han ocurrido en los últimos 5 a 10 años, no más que eso. El CLT no tiene más de 14 o 15 años en el mercado. Desarrollos como este también. Este es un conector, es el primer conector que realmente trata el CLT como debiera ser tratado. Una placa infinitamente rígida. Si tengo una placa infinitamente rígida, no necesito anclarla a todo lo largo. Puedo sujetar dos puntos y se acabó. Este conector hace eso. Agarra las esquinas y con dos esquinas agarradas se juntan y no hay más que hacer. Es muy rápido el sistema y funciona espectacularmente bien en términos estructurales. A propósito, uno de los desarrolladores de esa conexión vino a la primera fase teórica del seminario, Albino Angeli, el que hizo el seminario de inicio. Y el otro desarrollador que participa en esto, Gianni Dalry, es el que les va a hacer la exposición más rato. Otro aspecto fundamental, que ya no estamos hablando en términos estructurales, sino que estamos hablando de preservación de la madera. Toda esa madera que ven ahí, de esos edificios, no es madera impregnada. Esa madera no tiene impregnación porque no la necesita. No la necesita porque se entiende cómo funciona el proceso de mantenerla seca. Mientras la madera se mantenga seca, no hay ningún problema. Y por lo tanto, el desarrollo también de las membranas y de las cintas, como se ven ahí, es vital. Si van al catálogo de Rotoblast, van a encontrar 30 membranas distintas. En eso ha cambiado mucho la tecnología. Y las cintas también. ¿Por qué? ¿Por qué empecinarse tanto en la madera si ya podemos hacer edificios de 100 pisos en hormigón? Esto es como una especie de colección de atributos. No están todos, pero están quizás los más importantes. La madera es más fuerte, es más liviana, es más trabajable, es más aislante, es más resistente al fuego, es más duradera. Hay edificios que tienen 1.400 años en madera y están en pie. Por supuesto, bien tratada, o sea, bien diseñado, entendiendo bien que la madera no se debe mojar o debe poder secarse muy rápido. Esto no estaba así en la presentación, pero bueno. Es más precisa la construcción en madera. Hoy día, como le comentaba a un amigo recién, los paneles de CLT los venden o están llegando a un nivel de precisión en el cual son capaces incluso de fresar el marco de la ventana en el panel de CLT como parte integral de la solución y solamente le ponen el vidrio. Estamos hablando de precisión de 0,1 milímetros en cualquier parte del panel. Genera menos desechos en obra. Es como montar un lego y llegan las partes y piezas a la obra y no hay nada que cortar ahí, si está todo preciso. Solamente es montaje. Consume menos agua potable. La edificación en hormigón consume mucha agua potable de la ciudad. Y eso, en muchos sectores, en algunas ciudades importantes, es un bien muy escaso y está entrando fuertemente la construcción en madera, especialmente por ese aspecto. Más abajo, la construcción genera menos ruido, genera menos irrupciones en el entorno. Claramente, tener que picar un muro de hormigón es mucho más ruido que un atornillador funcionando. Es más reciclable. Una vez que termina la vida útil del edificio, si es que alguien quisiera desarmarlo, todavía se pueden hacer mesas, se pueden hacer lo que ustedes quieran, ventanas, puertas. No sé. Imagínense, todo lo que se puede hacer en madera, está ahí. Y por lo tanto, durante muchas veces se puede cumplir su vida útil, su ciclo de vida, digamos. Y uno de los aspectos más importantes hoy día es que la madera captura CO2 y lo fija, y por lo tanto no estamos agregando nuevos CO2 a la atmósfera, sino que más bien al revés, estamos secuestrando CO2 de la atmósfera. Todos esos atributos generan una vivienda que es más eficiente energéticamente y, sobre todo, más sostenible. Desde un punto de vista de industrialización, o sea, cuando estamos hablando ya ahora solamente y netamente desde un punto de vista empresarial, o sea, si yo miraras únicamente esa caja, una construcción en madera genera menos accidentes, porque es un material más liviano. Genera menores traslados porque la industrialización se hace principalmente fuera del sitio y, por lo tanto, los maestros están en un ambiente controlado en el cual podrían incluso estar viviendo cerca de la empresa y no tener que trasladarse a construir durante seis meses a otro lado. Eso no sucede. Para la empresa hay una mayor distancia de cobertura porque, en el fondo, estos paneles yo podría perfectamente prefabricarlos acá y montarlos en Chañaral, un poco como sucedió con lo que se hizo en Los Ángeles y después se llevó a Chañaral. O incluso, sin ir más lejos, o sea, yendo mucho más lejos en realidad, en Australia, toda la construcción en madera en CLT que se hizo en Australia era de Austria, o sea, prácticamente del otro lado del planeta. Y recién ahora están montando la primera planta de CLT. Por lo tanto, es transportable y puede llegar a cualquier parte del mundo. Es una edificación que se puede hacer durante todo el año, es una edificación que es más económica que el hormigón, especialmente tres, cuatro pisos para arriba. Sobre todo, no por metro cúbico, por metro cúbico la madera claramente es más cara, pero los tiempos de ejecución son tan rápidos que al final resulta ser más económica. Y es una construcción más rápida. Uno de los edificios más documentados, que es el Stathouse de Londres, nueve pisos, veinticinco días, veintiséis días, estaba arriba entre cuatro maestros. Demanda nacional, ¿cómo se ve la cosa acá? Digamos, ¿cómo pudiera esto afectarnos a nosotros? Claramente, el gran mercado nos va por el negocio de la construcción. Hoy día tenemos un mandante muy fuerte que tiene mucha demanda de construcción y además demanda de construcción de calidad, porque reduce costos operativos, porque reduce demandas de mantención, y ese es el Estado. Y principalmente, hoy día se está viendo la aplicación de CLT y de este tipo de construcciones en jardines infantiles, en salas cunas, en colegios, en edificación hospitalaria, incluso también en carabineros. En algunos casos se están haciendo pruebas balísticas para ver si el CLT efectivamente es capaz o no de frenar una bala, para ver si es que podemos empezar también a construir ese tipo de cosas. Y de ahí, de esa idea, de esa necesidad, en el fondo, nace la idea del proyecto de proyectar, manufacturar y construir de forma sostenible con madera contralaminada acá en Chile, que se necesita para eso. Jorge Calderón, el gerente de CRULAM, fue el que llegó con la idea, hizo el nexo de la demanda con lo que se necesitaba ofertar, se acercó a nosotros y nosotros formulamos el proyecto. Ahí conseguimos el apoyo de ese MPC, que puso gran parte del aporte pecuniario que se necesitaba para Corfo. Y conseguimos el apoyo de la Universidad de Boloña y la Universidad de Rotoblas, o sea, y la Rotoschool de Rotoblas, para el apoyo técnico, en el fondo, y ellos como expertos internacionales en la construcción en madera, que son parte de quienes les van a hablar ahora. Federica Morandi viene de la Universidad de Boloña y Rotoblas no está directamente representado por Gianni Dalry, porque él tiene ahora su empresa constructora aparte, pero él trabajó mucho tiempo en Rotoblas. Y decidimos enfocarnos en esto, básicamente este es un mapa de la producción, de las plantaciones forestales en Chile, centrado fuertemente en Concepción, entonces agarramos una región a cada lado, una más arriba, otra más abajo, y tenemos cubierto gran parte del sector forestal nacional. Ahí nos fuimos a detectar cuáles son las necesidades. Necesitamos formar arquitectos, necesitamos formar ingenieros en el cálculo estructural, necesitamos formar profesionales capaces de entender la eficiencia energética en la edificación en madera, y capaces también de hacer instalaciones correctamente en esto, y además, y no menos importante, también se puede bajar un poco más, el montaje. Y es por eso que planteamos cuatro talleres teóricos en cada uno de esos aspectos, y finalmente un módulo de montaje. La teoría, ahí tenemos la participación de los expertos, hicimos los cursos en Talca, en Concepción y en Temuco, en este caso está Simón Evanzo de Rotoblast, ahí está Albino Angeli, él fue uno de los desarrolladores de esa conexión que se llama XRAD, si puede seguir bajando. Me parecen medio pitufos, están todos azules, me da la impresión. Ahí está Simón Evanzo, con todo el curso, lo mismo. Elicia Esperanza, que vino también, y falta una foto de Gianluca Morini, que era el que vino por el lado de la eficiencia energética también. Esa es la teoría. Ahora, en algún momento esto tiene que pasar a la práctica, porque está bien saber y entender, pero hasta no tocar el material y no saber cuánto pesa, y cómo se atornilla, y cómo se monta, y cómo se pescan dos piezas y se juntan, hay un trecho bastante largo que probablemente impide la acción. Entonces, decidimos pasar a la práctica, y para esta parte, quiero dejar con ustedes a Jorge Calderón, que él les cuente toda la parte práctica y las trasbambalinas de todo esto. Gracias por mi parte. Aplausos Gracias. 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 Gracias.